Ay corazón, ya no quiero verte, estoy cansada de tanto sufrir, porque yo ya aprendí a valorarme Ay, como duele el corazón Ancachina de corazón, y ahora, con más fuerza que nunca Chicas, ¿cómo se llama? Romana, rey Y su enrupación Reye, romancito ¡Arriba las manitas, arriba! ¡Ahora qué quieres, aquí has venido a buscarme, a golpearme otra vez! ¡Eso ya no te lo permito, da la media vuelta, vete por donde tú has venido! ¡Ahora qué quieres, aquí has venido a buscarme, a golpearme otra vez! ¡Eso ya no te lo permito, da la media vuelta, vete por donde tú has venido! Tu presencia me recuerda cuando sufría, cierro mis ojos y recuerdo cuando lloraba Tu presencia me recuerda cuando sufría, cierro mis ojos y recuerdo cuando lloraba Amor mío, tu presencia me recuerda Tu presencia me recuerda Vuelve, vuelve por favor Te lo suplico, mi amor Y donde está la cervecita ¿Quieres maltratarme como antes lo hacías, amor? Ya no quiero verte, yo ya estoy cansada de sufrir Mi vida ya cambió, yo ya aprendí a valorarme ¡Escucha! ¿Quieres maltratarme como antes lo hacías, amor? Ya no quiero verte, yo ya estoy cansada de sufrir Mi vida ya cambió, yo ya aprendí a valorarme No me gustes, vete muy lejos y no vuelvas Si yo soy otra, ya no soy la misma de antes ¡Más fuerte, chicas! No me gustes, vete muy lejos y no vuelvas Si yo soy otra, ya no soy la misma de antes Y yo soy libre, nadie me pregunta dónde voy Me voy a la fiesta, bailo alegre hasta el amanecer Y yo soy libre, nadie me pregunta dónde voy Me voy a la fiesta, bailo alegre hasta el amanecer ¡Gracias! ¡Ey, ey! ¡¿Con quién?! ¡Sí, sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Inversiones! ¡Reyes! ¡De Pedrito Rey! ¡Arriba! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Bailamos! ¡Gozamos! ¡Bailamos! ¡Con quién, chicas! ¡Con quién, chicas! ¡Con quién, chicas! ¡Así, mamá! ¡Me habla de pasar! ¡Así, mamacita! ¡Azúntame, mami! ¡Azúntame! ¡Azúntame! ¡Azúntame, mami! Con todo el amor de tu vida ¡Para José Hinta! ¡Azúntame, mami! ¡Azúntame, mami! ¡Azúntame, mami! ¡Azúntame, mami! ¡Azúntame, mami! ¡Azúntame! ¡Ay, ay, ay! ¡Se siente la alegría, señoras y señores! Desde el departamento de Alcas Aquí está Y como lo conocen chicas Es el grito Hacemos la palpita ¿Quieres tapar el sol? Toma un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz ¿Quieres tapar el sol? Toma un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz ¡Ay, ay, ay! Seguro andas diciendo Que no valgo nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no valgo nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Olvida lo pasado Porque he pisado Ya está Ya no vuelvas a buscarme Tú lo has dicho Tú lo has dicho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El amor se pierde A veces se gana corazón Nosotros somos fuera de la bola No, 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 chicas Por favor Compórtense ¡Ay, ay, ay! ¡Ese grito Dime si eres feliz Abandonaste a tu casa Olvidando a los tuyos Ahora vives con ellas Dime si eres feliz Así estuvieras muy lejos En brazos de tu amante No podrás vivir tranquila Pensando en lo que dejaste Así estuvieras muy lejos En brazos de tu amante No podrás vivir tranquila Pensando en tu familia Sigue viviendo como quieres Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti Sigue viviendo como quieres Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti Restaurante La Guaracina Fuente Piedra Hecha ¡Gracias! Proyectos y edificaciones J-R Vamos chicas Bailando Gozando Bailando Gozando 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 Otrita Como les gusta chicas Abajito Arribita Abajito Arribita ¡Esa bulla! ¡Se canseran!